Como siempre, me da mucho gusto el que me permite entrar a sus hogares. Le tengo mucha información que se generó durante el fin de semana y por supuesto este día lunes 16 de mayo. Buenas noches, espero que ya esté atento a las noticias. Estos son los encabezados. Accidente vial en la carretera Nogales-Río Rico. Muere un adolescente de 14 años. Le tengo los detalles un poco más adelante. Un peatón atropellado por un taxi tiene que pagar los daños causados al vehículo. Le voy a comentar los motivos en unos momentos. Y reportan saldo blanco, por lo menos en lo que fue la Feria de las Flores, festividades de mayo que finalizaron el día de ayer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Iram González y esta es la información. Ayer fue el Día del Maestro. Entre los festejos destacó la ceremonia de entrega de reconocimientos que organizaron de manera coordinada con la Secretaría de Educación Estatal y la Dirección Municipal de Educación. para estimular a los docentes con más de dos décadas de trayectoria laboral. Esta es la información. Porque es a través de la educación como se forjan a los ciudadanos y el trabajo del Magisterio cumpliendo con esta misión es invaluable, se hizo entrega de un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado, quienes por 20 años han cumplido con este arduo trabajo. En una emotiva ceremonia en el Teatro Auditorio de Nugales se desarrolló el evento por parte de la Secretaría de Educación y Cultura y el Gobierno de la Ciudad. En este acto, el Gobierno Estatal hace un amplio reconocimiento al Magisterio por su labor al servicio de la educación de nuestros niños y jóvenes, que contribuye en su formación como ciudadanos y es determinante en el desarrollo y la fortaleza de la entidad. Bien sabemos que los tiempos actuales son de retos y oportunidades, los primeros por las grandes transformaciones en materia del conocimiento, sobre todo en el área de la informática y de las comunicaciones, herramientas que debemos dominar para ampliar precisamente las que son en beneficio de las comunidades. En el evento, el Ayuntamiento entregó también reconocimientos a los maestros que por 25 años han estado frente al aula educando a cientos de generaciones. El alcalde encabezó la celebración y estuvo acompañado por los delegados sindicales y las diputadas federal Leticia Amparano y local Sandra Hernández Barajas. Se le reconocieron por 20 y 25 años. Se dice muy fácil en la frase, pero reconocemos que es un gran esfuerzo pasar esa cantidad de tiempo en las aulas atendiendo a las niñas, a los niños, a los adolescentes de Nogales, escuchándoles, compartiéndoles sus conocimientos y su sabiduría y por supuesto formando a quienes en el presente y en el pasado ya han sido mujeres y hombres exitosos, profesionistas que destacan en la localidad. Esos 20 y 25 años de trayectoria se ven reflejados en la gran cantidad de gente de bien que tenemos aquí en nuestra ciudad y que destaca en diferentes sectores, en diversas disciplinas y con esa formación que se les dio. Es por eso que el día de hoy, en representación del gobierno de la ciudad, les felicito, pero sobre todo les agradezco el que destinen parte importante de su tiempo para seguirnos ayudando a formar gente de bien en nuestra localidad. Informó Claudia Gúmez.